Música Amigos humanos, bienvenidos al canal El día 30 de enero del 2020 pasará la historia como el día en el que el brote de coronavirus que inició en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia internacional Hasta ese 30 de enero del 2020, 18 países han reportado al menos un caso de la enfermedad que en este momento ha infectado a 9.692 personas y ha causado la muerte de al menos 217 de ellas Entre estos países se encuentra Tailandia, Japón, Francia, Alemania, Nepal, Vietnam y por supuesto los Estados Unidos de Norteamérica Para los que se están tronando los dedos en México a cada momento y preguntan constantemente qué ha pasado con este virus y mi país, por lo pronto no hay ningún caso confirmado ¿Cómo fue que ocurrió todo esto? ¿De dónde salió? A finales del 2019, en diciembre, se empezaron a reportar en la localidad previamente mencionada algunos casos de neumonía, cuya causa no estaba establecida Encontrándose finalmente que la gente responsable era ni más ni menos que el hoy célebremente conocido coronavirus llamado 2019-NCOP Los epidemiólogos pusieron manos a la obra y sus pesquisas los llevaron a concluir que la infección inició en un mercado donde se vendían mariscos en Wuhan Los resultados de esta investigación fueron publicados en el New England Journal of Medicine en la semana comprendida entre el 27 de enero y el 31 del mismo mes Ahí se describen las características clínicas de la neumonía así como los procedimientos diagnósticos llevados a cabo en tres pacientes que se mencionan en dicho reporte Procedimientos como por ejemplo lavado bronquio alveolar, secuencia genómica del agente infeccioso, cultivo, etc. Además de los hallazgos radiográficos característicos de los pulmones afectados por este virus Los pacientes 1 y 3 de 49 y 32 años lograron ser egresados no corriendo con la misma suerte el del medio que tenía 62 años de edad quien lamentablemente falleció a manos de este virus Una vez ocurrido esto y teniendo identificado al 2019 en COP China comunicó del brote a la Organización Mundial de la Salud y después todo el mundo se enteró La epidemiología salió al quite y se echó a andar la logística para detectar oportunamente los casos mediante el adecuado reconocimiento de los síntomas También compartió información sobre la adecuada técnica para recolectar una muestra ante un caso probable y muchos otros detalles Toda esta información se compartió a nivel mundial lo que llevó poco a poco a diferentes medidas de aislamiento ya fuera parcial o total entre los diferentes países Tal como ha ocurrido con el cierre de fronteras que permanecerán así hasta nuevo aviso o medidas radicales de aislamiento en caso de haber algún paciente sospechoso de estar infectado con el 2019 en COP Tal como le ocurrió al crucero procedente de España con 6 mil pasajeros a bordo al que se le prohibió desembarcar en Italia hasta no establecer si había un caso de coronavirus a bordo ¿Y de dónde vino este virus que hoy preocupa al mundo entero y que está colapsando a China? Te quiero decir que los coronavirus no son auténticos desconocidos para nosotros Antes de este, que efectivamente es nuevo, existían 6 diferentes tipos de coronavirus que pueden infectar al ser humano 4 provocan algo parecido al resfriado, o sea, no gran cosa Pero hay dos que son realmente muy bravos, bravísimos El coronavirus responsable del síndrome agudo respiratorio severo, o mejor conocido como SARS-CoV, y que provocó un brote en el año 2002 Y el coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que provocó un brote en el 2012 Y por último, por supuesto, este que hoy nos ocupa, que es el 2019 en COP Y que por ende es el tercer coronavirus que provoca un brote en los últimos 20 años entre los seres humanos Y que es prácticamente idéntico a aquel del 2002, o sea, al SARS-CoV Hasta hoy no se sabe exactamente de dónde vino, ni qué tanta capacidad tenga para extenderse entre nosotros los seres humanos Pero si es tan parecido al SARS-CoV, seguramente lo hará Y es lo que estamos viendo en las últimas 48, 72 horas, y lo seguiremos viendo En donde los casos han aumentado en más de 2000 en este periodo de tiempo, lo cual es una barbaridad Aunque las muertes no han sido tantas comparadas con otros tipos de virus Falta mucho para saber qué es lo que va a acabar ocurriendo Y la severidad que tenga la enfermedad va a ser determinante Porque cuando una enfermedad es leve, los pacientes no acuden rápidamente a buscar atención médica Minimizan los síntomas y van a acabar haciendo lo mismo que hacemos todos Cuando no nos sentimos del todo bien, pero aguantamos O sea, vamos a viajar, vamos a trabajar, vamos a estar en contacto con las personas que conocemos Y eso ayuda a esparcer el virus Afectando nuestra capacidad para contenerlos Y así poder proteger a personas cuyo riesgo de desarrollar una enfermedad severa Sea mayor y que puedan morir en el proceso Hoy sabemos mucho más acerca de cómo contener este tipo de infecciones Cómo limitarlas Y eso nos puede comprar tiempo para desarrollar un tratamiento o una vacuna Lo cual deseo que ocurra lo más pronto posible Investigadores de todas partes del mundo lo están intentando Y por último, queda en evidencia la gran paradoja de pensamiento y acción en la que vive la humanidad Le da miedo lo que no conoce La palabra coronavirus apenas pasó a ser de dominio público Y algo que se desconoce y que de la noche a la mañana se anuncia Que ha afectado a miles de personas y que ha provocado más de 100 muertes Y que obliga a los países a cerrar las fronteras para protegerse Hace que se encienda en cualquiera la alarma de la supervivencia No importa que el 2019 ENCO parezca ser menos agresivo que sus otros dos hermanos mayores Esta alarma de supervivencia hace que se busque la manera de evitarlo Porque nadie se quiere morir Cosa que no ocurre con la diabetes, con la hipertensión o con el resfriado común Que llevan décadas entre nosotros pero que no son ni tan arteros ni tan salvajes como este virus Y la paradoja, la contradicción en la que viven los seres humanos Es que si bien le aterra lo que está provocando el 2019 ENCOV También pasa completamente por alto los estragos que el virus de la influenza sigue causando entre todos nosotros Porque si el 2019 ENCOV lleva hasta el momento 217 muertos y 9.692 infectados Esas cifras son mínimas comparadas con la destrucción que la influenza dejó el año pasado En donde solo en Estados Unidos se registraron 35.5 millones de personas enfermas Y 34.200 muertes en donde se incluyeron 136 niños O si lo quieres más reciente, en lo que va de esta temporada 2019-2020 6.600 muertes con 39 niños también solo en Estados Unidos Y 13 millones de personas infectadas Una enfermedad brutal que conocemos perfectamente Y que cuenta con la mejor arma disponible para prevenir una infección que es vacunarte Una vacuna tan buena y tan noble que puede aplicarse en niños mayores de 6 meses En el embarazo, en personas que tienen VIH Y aunque tengas resfriado en el momento en el que acudes a aplicarla Y a pesar de tantas bondades, muchos la evitan, la desprecian Y eso es un error que lamentablemente al final, en muchas ocasiones, se paga con la vida El 2019 ENCOV parece ser menos agresivo que el SARS-CoV y el MERS-CoV Y aunque está provocando muertes, se antoja difícil que pueda convertirse en una enfermedad Que recordemos como algo que mató millones de personas Mantente alerta, entérate de lo que diariamente se publica acerca del 2019 ENCOV Protégete, cuídate Porque es evidente que hoy nos tiene metidos en un serio problema Pero no olvides que el virus de la influenza continúa matando miles de personas E infectando a millones de ellas El verdadero enemigo sigue estando en casa Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, el Dr. Humano Y te invito a que le des like a este video y por favor lo compartas entre tus contactos Te invito también a que te suscribas a este canal y me acompañes en mis diferentes redes sociales Y te suscribas a mi podcast Medicina para Llevar En donde continuaré compartiendo información como esta que considero vital que conozcas Nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!